El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Muy buenos días, bienvenidos a Espacio Humano y con temas interesantes para todos ustedes y también con muchos premios. Así que muy pendiente de nuestra línea, 335-8924, el cual está disponible para que ustedes participen con nosotros a través de. Vamos a dar la bienvenida a don Carlos Franco, quien viene hoy de la tienda del arte, a contarnos algo también muy interesante para todos nuestros televidentes. Don Carlos, bienvenido al programa. Gracias Edison, buenos días, buenos días para toda la teleaudiencia. Hoy estamos aquí por una razón muy importante, queremos invitarlos a la semana de la madera que hacemos tradicionalmente en la tienda del arte. A partir del próximo martes, dentro de ocho días, vamos a tener seminarios nuevos, talleres gratis, talleres demostrativos, vamos a hacer una fiesta de la madera. Van a haber descuentos en todo lo que tenga que ver con madera, incluyendo pinceles, pinturas y todo el cuento de la madera. O sea que por allá los esperamos. Toda la información del cronograma de actividades lo pueden encontrar en la página web en www.latiendadelarte.com.co La dirección de la tienda del arte es en Pereira, calle 21, número 852. Dentro de la programación hay algo muy importante, va a estar Don Edison el miércoles 22 en las horas de la tarde haciendo unos talleres demostrativos, entonces para que no lo pierdan y los esperamos por allá a todos. También quisiera comentar algo Edis, que nosotros vendemos por mayor productos franco y despachamos para toda parte del país productos franco y proyectos en madera excelente, a excelentes precios y muy novedosos. Así que espero que nos visite. También si las personas de pronto que están fuera de la ciudad y a través de la página quieren conocer productos, ¿también van a obtener el descuento del 20% o es solamente las personas que van a ir allí en esta semana de la madera? No, claro que sí. Por la página web se pueden comunicar, se inscriben, se anotan en la página web y por ahí les damos la información y les damos excelentes precios también. Bueno, entonces la semana de la madera va a qué día, a qué día, para que todos ahí en la casa muy pendientes y puedan aprovechar porque van a haber clases también, clases magistrales, seminarios, descuentos en todo lo relacionado con la madera acá en la ciudad de Pereira. Entonces nuevamente la fecha para que allí en caso ustedes se agenden y puedan tener en cuenta y tomar todas estas clases. Bueno, tengamos en cuenta, va a ser del próximo martes, o sea de hoy en 8 hasta el sábado 25 de abril. Por allá los esperamos a todos, tenemos muchas sorpresas, cosas excelentes, por allá los esperamos. Eso Carlos, muchas gracias por habernos acompañado y también hoy viene Ángela, que es de la tienda del arte y nos va a enseñar un proyecto muy bonito, el cual también estará con ustedes allí en clase, ¿cierto? Claro que sí, Angelita es profesora nuestra y nos va a enseñar un proyecto de vintage, algo muy hermoso, muy novedoso, muy bonito y los esperamos a todos, claro que sí. Bueno Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, gracias por traernos esta invitación y a todos ustedes también muchas gracias por estar ahí conectados. Esperamos que tomen nota de todo lo que ustedes ven acá en el programa y así muy pendientes puedan estar con nosotros. La línea disponible es el 3358924 para que participe porque hoy tenemos también productos de Franco Arte y la tienda del arte que se han unido para poder tener también diferentes técnicas acá en nuestro programa. Vamos a darle la bienvenida también de una vez a Ángela Patricia que está con nosotros en el día de hoy. Ángela, bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Un cuadro vintage. O sea, vamos a aprender a manejar todo tipo de elementos. Envejecedor. Papeles, bueno, muy interesante. Vamos a ver antes de empezar lista de materiales para que ustedes allí en casa tomen nota de los implementos de los que estamos utilizando hoy acá en nuestro programa. Bueno, vamos a necesitar pintura al frío Franco Arte en colores blanco luna, azul turquesa. También vamos a necesitar una espátula, laca brillante, marca Franco Arte, apliques vintage, también utilizaremos esponja y poma grande, rodillo, stencil y marco cajón de 50 por 50. Bueno, tenemos también premio especial para las personas de nuestro Facebook o a través de redes sociales. Recuerden hacer un comentario en nuestro muro para que ustedes se puedan comunicar y también pendientes porque en la línea telefónica estaremos también entregando premios de la tienda del arte y productos de Franco Arte. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces? ¿Cómo empezamos a trabajar nuestro proyecto? Como siempre, empezamos por proteger la madera. Tenemos el queso. Aplicamos una capita. Una capa, aguada la primera, lijamos, luego le damos una segunda capa que nos quede bien prolijo. De ahí pasamos a aplicar el blanco luna que es el que vamos a trabajar, que es el fondo que tiene. O sea, lo primero que hacemos es como la base, es la lineadita que sabemos aplicar, aplicamos con un pincel suave el geso, recomendamos como bajarlo con un poquito de agua, ¿cierto? Sí. Para que no quede tan espesito. De pronto, por eso era que les decía, la aguada. Ajá, una capita como más aguadita, dejamos secar y ya vamos a trabajar con pintura acrílica blanco luna. Exacto. Esta es la capa que tiene esta clarita para luego poderle aplicar el envejecedor. Como la base. La base, exacto. Empezamos a aplicarla de una forma prolija que nos quede, que no nos vaya a quedar con grumo ni nada. Ni con rayas, ¿cierto? Entonces recomendarle como un pincelito suave. El pincel suave, sí. El pincel suave, yo normalmente la primera capita la pongo con pincel, la segunda para que me quede ya más pareja, más pulida, ya le aplico rodillo. ¿Sí? Queda más parejito ya con la segunda capita. Hay algo muy particular ahora, el pinta lo estamos trabajando en muchísimos colores, en muchos colores, entre rosados, también le están dejando con azules. Entonces, yo quise traer de pronto aquí este que es más tradicional. Ajá. Los tonos como azul, con ocre, con café. Exacto. Tono como más tradicional. Bueno. Y también, Ángela, vemos que ahorita todas las piezas que están caladas, en láser, todos estos cortes como que nos aportan también muchísimo para nuestros trabajos, aportan rápido pues esa decoración. Claro, porque, y de todas formas, ni siquiera es mucho el trabajo que tenemos que hacer con estos apliques, ahorita les estaré mostrando cómo los podemos decorar de una forma fácil y rápida. Bueno. Bueno, toda la superficie aplicada. Toda esta superficie la dejamos con la base blanco luna. Hay que aclarar que tenemos embasadoras sobre MDF, ¿cierto? En MDF, 50 por 50, exacto. De aquí, pues, ya dejamos este acá y vamos a pasar. Bueno, aquí ya se trabaja y también se saca como la parte del otro color, ¿cierto? Del otro color, exacto. Yo aquí ya lo traje un poquito más adelantado. Tenemos ya el blanco luna acá. Le hice una pequeña división de 13 centímetros. De acá, le pusimos la cinta en máscara, es importante para que no dañemos el trabajo. Listo. Entonces, vamos retirando la cinta, una invitación muy especial para todos ustedes. Recuerden que tendremos, así todos los televidentes, la invitación súper especial para que nos acompañen en la décima convención internacional de pintura y manualidades en Bogotá. A partir del 16 al 19 de abril, allí en la ciudad de Bogotá, en la décima convención de pintura, ustedes estarán con talleres demostrativos y muchas clases. Así que, mayor información y inscripciones la pueden hacer a través de www.convencioncolombianadepintura.com. Allí, muy pendientes todos ustedes, en Compensar de la calle 68 en la ciudad de Bogotá. Bueno, después de ya tener estos dos pasos, este es el blanco luna, el siguiente es el azul turquesa de franco, este fue el que apliqué acá, como lo podemos ver ahí, el segundo paso. Lo aplicamos con pincelito también. Pincel suave, de una forma prolija, también hice lo mismo, por eso les digo, a mí me gusta, para que me quede parejo, ya la segunda mano, pasarla con el rodillo, para que me quede totalmente pareja. Ángela, entonces no es recomendable utilizar el pincel chino en este caso, ¿sí? No, para nada, no. Necesitamos una base muy pulida. Exacto. Bueno, ahora vamos a pasar a envejecer. Es un envejecedor al agua, es importante que sepan que al agua es envejecedor. Lo voy a hacer de una forma muy simple, cogemos y humedecemos un poco la espuma, sacamos un poco de envejecedor, quitamos el exceso y empiezo a hacer movimientos circulares por todo el cuadro, con toda tranquilidad. No le van a hacer fuerza, no, es movimientos circulares muy suaves. Y no vamos a necesitar ningún tipo de sellante antes, directamente, dejamos secar muy bien y empezamos a aplicar el... Exacto, dejamos secar muy bien y empezamos a aplicar, ya es el envejecedor. Voy, voy, repito, por favor, que sea al agua el envejecedor, porque igual dentro de un momento lo pasamos también al azul. ¿Todo? Todo. Lo vamos a envejecer absolutamente todo. Ahí lo vemos cómo va quedando. Ya va cogiendo formas, ya ahora sí el tema totalmente envejecido. Envejecido. Bueno, la línea está disponible el 335-80-94, donde ustedes pueden llamar y participar hoy por premios de la tienda del arte y también de productos Franco Arte. Tenemos una llamada, aló, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué digo? ¿Quién está con nosotros? Luceli Uytragón. ¿Luceli, de qué parte nos llama? De acá en los 2.500 lotes. Bueno, Luceli, ¿cómo ve el tema del día de hoy? Súper, me encanta. ¿Alguna pregunta en especial para Ángela? Lo que quería averiguar era si eso era lienzo o era madera. No, es madera. Es MDF de 50 por 50. De 50 por 50. Listo, Luceli, ¿algo otra pregunta? No, me encanta todo lo que ustedes enseñan ahí. Me fascina lo mismo lo de la tienda del arte, porque siempre he sido cliente de la tienda del arte, entonces los felicito por este semejante programa. Ah, bueno, Luceli, muchas gracias. Y pendiente porque ya llega la semana de la madera para que aproveche descuentos allí. Ay, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Luceli, un abrazo, gracias por comunicarse. Feliz día. Muchas gracias. Lo mismo, ustedes también pueden seguir participando. Recuerden que tendremos hoy premios de la tienda del arte y también a través de redes sociales nos pueden hacer un comentario en el muro para poder al final del programa dar un nombre de uno de los ganadores del día de hoy. Bueno, tenemos ya la superficie completamente envejecida a base de agua. A base de agua. ¿Qué vamos a hacer? Una toallita, cogemos una toalla, la dejamos húmeda, por favor. Es importante saber que cuando uno trabaja con trapitos, estos trapitos dan unas texturas muy bonitas, pero por favor no dejarlo así, que así no se trabaja. Bueno, dejarle una textura al trapito. Es simple, yo ya empiezo a hacer movimientos, empiezo a hacer movimientos un poco más, como si yo quisiera sacar la pintura. Tratando de darle también esa textura al trapo, ¿cierto? Exacto, la textura del trapo de forma. Este envejecedor al agua tiende a secar un poco rápido, por eso... Es recomendable. Es recomendable. Bueno, Ángela, ¿este proceso más o menos qué tiempo debo de esperar para realizarlo? ¿Tengo algún tiempo de pronto de secado? Si yo lo dejo y lo aplico y por decir en dos horas puedo hacer este trabajo o es recomendable ahí mismo. Ahí mismo, se puede trabajar de inmediato. Por eso le digo, como se seca rápido, entonces por eso tengo que humedecer el trapito. Vuelvo, lo humedezco un poco y sigo trabajando. ¿Ven que hago como movimientos circulares? Esto no me tiene que quedar totalmente parejo. ¿Por qué no tiene que quedar totalmente parejo? Porque eso es lo bonito, está envejecido, es como si estuviera... Este cuadro ya ha estado guardado mucho tiempo. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, no me tengo que preocupar de que tiene que quedar totalmente parejo. Un saludo a Rubiela Restrepo en Anselma, que está ahí fielte al evento de nuestro programa. A Cristina Lima en Ecuador, que también reporta sintonía a través de nuestras redes sociales. Un saludo especial a todas las personas que nos ven en Venezuela, en Ecuador y también en Argentina, además en Perú. Recuerde que estaremos en Perú a partir del 30 de abril al 6 de mayo en la convención, la primera copa convención en la ciudad de Lima. Bueno, aquí la textura ya la vamos logrando y vamos trabajando el fondo al gusto de cada uno. Al gusto de cada uno. Si lo quiero más claro, si quiero una superficie de pronto con mucha más luz, pues obviamente lo que va a hacer es pasar el trapo más veces por allí a retirar. Exacto. ¿Qué busqué yo con el azul? Porque le apliqué también el envejecedor. Tiende a quedar como si fuera óxido, como si se nos hubiera oxidado esta parte. Bueno, ¿qué días podemos encontrar, Ángela, allí en la tienda del arte? En la tienda del arte estoy los días martes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 12 o de 2 a 6. De 8 a 12 o de 2 a 6. Bueno, ya también entonces en la Semana de la Madera van a tener muchísimos descuentos. Saludos ahí también para Isolka, que en este momento está pendiente de nuestro programa. Esperamos que esté aprendiendo también algo con nosotros desde allí, ¿no? Sí, todos los compañeros de la tienda. Ahí están todos muy pendientes. Saludos en especial para todas las personas que en este momento están allí en la tienda del arte, donde están amplificando también nuestro programa. Bueno, Ángela, después de este proceso, ¿qué sigue? Bueno, este es importante, sí dejarlo sacar un momentico. Para poderlo trabajar. Mientras de no ser, dos minuticos les voy contando también de pronto lo que dijo Carlos de lo de la Semana de la Madera. Eso, ahí tenemos nuevamente como la invitación y todo lo que vamos a tener allí en la tienda del arte. Sí, que vamos a estar desde la próxima semana, martes 14 de abril. Toda la semana van a haber muchos descuentos, van a haber premios, buenos seminarios. Tenemos bastantes proyectos fáciles de hacer, que es lo importante. Vamos a tener un hágalo y llévelo. Que también está muy de moda ahorita, que la haga y llévelo. Haga y llévelo, sí. Rapidito, de una forma rápida, sencilla, pueden llevarse su proyecto ya terminado para la casa, con las técnicas que ustedes también ya tienen allí. Que tenemos bastantes. Hay bastantes profesores. A partir del próximo martes 14, yo creo que es hasta el 22, el día del 22, estaremos también con un demostrativo allí. Toda la información, recuerden que ahí aparecen los teléfonos en pantalla, 345-1749, o pueden visitar la página www.latiendadelarte.com.co. Bueno, Ángela, después de tener seco, yo le voy a ayudar por acá, a correr un poquitico, para ir como trabajando esa parte también. Ahí se va viendo ya, cuando se pone opaco, prácticamente se está secando. Se está secando, exacto. Igual le pueden poner un poco de secador. Perfecto. Bueno, ahora vamos a trabajar lo que es la bicicleta. Bueno, mientras vamos preparando la bicicleta, quiero invitarlos, recuerden que el día 9 de abril estaré en Manizales, en el taller de Carolina Bernal. Si ustedes quieren mayor información, recuerden en el 890-2265, o también pueden pedir información en el 310-376-1440. Próximo jueves estaremos en Manizales, en el taller de Carolina Bernal. Bueno, vamos a trabajar la bicicleta. Estos apliques vintas los tenemos en varios tamaños. Los tenemos en varios tamaños. Tenemos, no sé si por acá está el reloj. Hay diferentes motivos. Exacto. Tenemos diferentes motivos. Hay bicicletas, hay motos. Bueno, se ha sacado una cantidad de la torre Eiffel. Exacto. Ahora vamos a pintar lo que es la bicicleta. Sacamos el azul turquesa. De pintura acrílica. De pintura acrílica. Vamos a recibir una llamada que está ahí con nosotros, 335-89-24. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? María Camila. María Camila, fiel televidente de nuestro programa, ¿cierto? Sí, que allá los sábados dan clase de pintura para los niños. Listo. María Camila, gracias por comunicarse. Un abrazo muy grande. Es una niña que está muy pendiente. En este tiempo ha acogido nuestro programa. Le gusta muchísimo. Nos pregunta entonces si los días sábados hay clase para niños en la tienda del arte. Sí, yo los sábados tengo bastantes niños. Los sábados en la tarde va buena cantidad de niños a trabajar. Yo siempre les digo a las mamás, ese rato de 2 a 6 de la tarde es muy práctico para ellos y aprenden bastante y como les digo, hay buenos niños allá. O sea, que también es bueno como ayudar a los niños en esta parte porque es como estimular esa parte, la creatividad, la motricidad fina. La motricidad, exacto. Entonces, la recomendación también para los padres que están allí en casa y quieren de pronto como sacar los niños de la rutina, los pueden llevar también a que pinten allí en la tienda del arte, en diferentes talleres que manejan. Sí, el sábado estamos allá todo el día también. Bueno, ¿cómo pintamos estos apliques vintage? Vamos a poner esto acá para no mover esta parte. Hay que proteger también la mesa, ¿cierto? Sí, eso es importante, proteger la mesa de trabajo. Para mantener la mesita limpia. Sí, eso es bien importante. Bueno, hago lo mismo que estaba haciendo con el envejecedor, pero lo que vamos a hacer es ya con la pintura azul. Quito exceso y ya empiezo a pintar de una forma muy simple. Empiezo a poncear la bicicleta. Ponceamos toda la bicicleta. Con la espumita, no hay necesidad de aplicarle el gesso. No. Bueno, vamos viendo esta parte y tenemos otra llamada que está allí con nosotros, 335-894. Aló, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Quién está con nosotros? Patricia, y el televidente del programa. Y el televidente, así a día no se comunicaba con nosotros, ¿cierto? No, siempre, 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 sino que a veces no pasa al aire. Ah, bueno, Patricia. Pero siempre llamo y me inscribo y todo y participo en el programa, no me lo pierdo. Bueno, ¿y cómo va el tema del día de hoy? No, hermoso, es que todo lo que enseñan allá son manualidades, todo lo que enseñan allá es bien. ¿Tiene alguna pregunta en especial para Ángela? No, pues para felicitarlos y desearles una feliz mañana a todos. Ah, bueno, lo mismo para usted, Patricia, un abrazo muy grande. No, y para hacerle una preguntita que de pronto ahí es donde no me quedó como muy claro, que ya de pronto cuando ya vaya terminando, dé como una pequeña explicación cómo es que se pone esa cinta en máscara, que esa es la que como que no me queda muy clara, cómo es que se coloca y se repira, como para dividir los dos colores. Listo, Patricia. Trataremos de hacer una demostración rapidita para que despeje todas las dudas. Y ustedes también, si tienen dudas, recuerden que pueden comunicarse a través de nuestra línea 335-89-24. Si están fuera de nuestro Triángulo del Café, recuerden poner el número 6 para que se puedan comunicar y participar hoy en el programa que tenemos premio y también a través de redes sociales. Hay algo muy importante cuando uno va a poner cinta en máscara, tener seco, seca la pintura de abajo. Muy bien. Eso es importante, sí, porque por eso es que se les viene... La pintura y también el otro truquito que muchas veces utilizamos es quitar un poco el pegante de la cinta. Sí, de la cinta, muchas se lo quitan con la ropa, con el mismo delantal, con un jean, bueno, eso es... Pero lo más importante es que no esté húmeda la pintura. Sí, porque ahí sí vamos a arrancar prácticamente todo lo que ya hemos hecho y retocar esas partes cuando se arranca la pintura es un poco complicado porque ya forma una textura baja. Bueno, toda la bicicleta va con este color. Va ponceada con este color, esa. Bueno, tenemos otra llamada, Alon, muy buenos días. Buenos días, Edison, ¿cómo está? Muy bien, ¿quién está con nosotros? María Rocío. María Rocío, ¿de qué parte nos llama? De acá de Dos Quebradas. Bueno, María Rocío, ¿cómo ve el tema del día de hoy? Excelente, muy bonito, esa técnica se está usando mucho ahorita y me parece excelente el día de hoy. Y se pueden andar como ella, que da otro tipo de movimientos, unos envejecidos muy bonitos. ¿Tiene alguna pregunta para Ángela? Sí, Edison, es para preguntarle a la tallerista a ver si la bicicleta es en madera o es en qué material. Listo, muchas gracias por comunicarse, María Rocío. Bueno, hablemos también de esa parte de los láser. Encontramos muchísimos proyectos, hablamos ahora, hay muchísimas figuras. Regularmente se trabajan en MDF, ¿cierto? Allí en la tienda del arte pueden conseguir en MDF, que es lo que regularmente se conoce como ese tipo de cortes a láser. De cortes a láser, sí. Lo que pasa es que ahorita, con el furor del vintage, este corte láser ayuda demasiado. Es que, como les digo, no hay ni qué lijar. Si ustedes quieren, pintan el proyecto, si no, no lo pintan. Queda bonito también sin color. También de esa forma, porque prácticamente el ácer le da como un toque envejecido a los bordes. Exacto. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, cuando ya lo tenemos totalmente pintadito azul, este lo dejamos secar un momento y ya podemos empezar a trabajar con el cuadro. Ya está totalmente pintado. ¿Ya? Qué bonito se va viendo. Y esos colores, Ángela, nos ayudan muchísimo como a dar ese toque vintage. El toque vintage. Sí, porque lo que buscamos ahora es como dejarlo como bronce, como si estuviera ya... Muy antigua. Muy antigua, bueno. Dejamos secar. Recordamos entonces la invitación para este próximo lunes 13. Recuerden que el próximo lunes 13 de abril estaremos con nuestra invitada especial. En horas de la mañana estará nuestro programa Amabel Blanco. Y en horas de la tarde tenemos un gran taller de ojos de felino para que ustedes se inscriban, puedan pedir mayor información en los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerden que es en horas de la tarde. Un taller muy práctico con esta gran artista que viene desde Argentina para que tengamos y aprovechemos también acá en el eje cafetero y tengamos también ese conocimiento de los ojos de felino que son muy importantes porque no solamente es como aplicar la técnica para felinos, sino pues que podemos el manejo del pincel, podemos conocer también otras técnicas de una gran reconocida pintora. Entonces la invitación, ahí está, para que todos ustedes pidan información en los teléfonos que aparecen en pantalla y se programen para que el próximo lunes 13, también con los productos de Franco Arte, puedan estar con Amabel Blanco en Guara Arte Pintura y Decoración. Mayor información en el 333-0372-32587-5813, acá en la ciudad de Pereira. Quiero explicarle de pronto un poco a la señora que nos preguntó sobre la cinta. Ahora le voy a dar un pasito, solo la voy a bajar hasta acá, la pongo bien en la línea, porque la idea es que, donde voy a hacer la división, porque la idea es que no se me pase el color de la pintura. Bueno, vamos ahí a girarle un poquitico a Ángela para que Julián pueda mostrarle a ella Patricia que está muy pendiente en su casa en nuestro programa. La idea es que pasen con el dedo, siquiera dos o tres veces, para poder, que no se me empiece a filtrar la pintura por los bordes de la cinta. Que eso es lo que suele pasar muchas veces. Que eso es lo que suele pasar, exacto. Hay que hacer muy buena presión. Tenemos otra llamada, Lomi, buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Olga Gaitán. Olga, ¿de qué parte nos llama? De Bogotá. Oiga, ¿a través de qué calor operador ve nuestro programa en Bogotá? Eh, claro. Bueno, Olga, ¿cómo le ha parecido el tema del día de hoy? Uy, súper bonito. ¿Tiene alguna pregunta en especial para Ángela? Eh, de pronto que nos eche una repasadita, que es que llegué un poquito tarde al programa, entonces, por favor, si nos echa una repasadita. Bueno, Olga, ya vamos a tratar de hacer un pequeño repaso antes de irnos a comerciales. Muchas gracias por comunicarse con nosotros desde Bogotá, un abrazo muy grande. Y le esperamos también que nos acompañe en la convención. Recuerde que Franco Arte estará en la convención en Bogotá. Tendremos dos stands con muchísimos talleres para que las personas que están cerca o que les guste ir a la convención, pues puedan también aprender algunas técnicas con nosotros. Vamos a hacer un pequeño repaso, Ángela, antes de irnos a comerciales, de lo que llevamos hasta el momento. Bueno, aplicamos primero el blanco luna, que esa es la base. Luego, aplicamos el azul turquesa, importante de Franco, tiene una pigmentación muy bonita. El alto pigmento. Sí, y han traído unos colores preciosos. Hay unas tonalidades también en pastel espectaculares. Entonces, trabajamos este azul. Trabajamos este azul. Sobre el blanco luna. El blanco luna, sí. Luego, lo que hicimos fue pasar el envejecedor al agua. Con una espumita. Con una espumita. Movimientos muy simples, circulares. Movimientos circulares muy simples. A lo que ya lo hemos aplicado todo, cogemos una... Es bueno tener toallitas. Las toallitas dejan una buena... Dejan como la huellita. Una textura muy irregular. Esa es la palabra, sí, perdón. Una textura muy irregular. O sea que acá, recomendable, nosotros utilizamos mucho franel. Aquí es como una toallita que tenga... La textura, exacto. Esa pelusa. La pelusa. La humedecemos bien, escurrimos y ya empezamos. Organizamos. Como le vuelvo le digo, que tenga una buena textura y empezamos a hacer movimientos. Como si yo quisiera quitar la pintura, pero de una ocasión... Ya la ves, no. Exactamente. Bueno, tenemos... Como para quitar, perdón, estas rayas de lo... De la esponja. De la esponja. De la esponja. Pero se ve muy bonito el acabado. Bueno, tenemos otra llamada. Alomi, buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Elba Marina Padilla de Cartagena. Elba Marina, fiel televidente de Espacio Ideal, ¿cierto? Sí. Era fácil, yo quería preguntarle a la tallerista si yo quiero esos materiales, los puedo mandar a usted. Claro, Elba. Muchas gracias por comunicarse. Ya les hacemos la pregunta. Inclusive ahí están en pantalla los números telefónicos y también la página de la Tienda del Arte, porque recuerden que ellos hacen despachos a todo el país, tanto de pinturas como también de materiales e insumos de manualidades. Sí. Si quieren, la página de la tienda es www.latiendadelarte.com.com. Ahí encuentran toda la información. Ahí está el catálogo, ¿cierto? Toda la información. También está el contáctenos donde pueden dejar todos los datos y allí les van a devolver la llamada y les pueden enviar todos los materiales. Tanto de materiales como de muestras de trabajo. También está todo ese servicio. Todo está allá, exacto. Ahí están los teléfonos en pantalla. Recuerden que están ubicados en la calle 21, número 852, en la ciudad de Pereira. Vamos entonces ya a ir a una pequeña pausa. Ustedes no se despeguen de nuestro programa, de nuestro canal. Recuerden que se pueden seguir inscribiendo a través de la línea telefónica y también a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos. La línea sigue disponible para que ustedes participen con nosotros, al igual que en las redes sociales. Tenemos una llamada. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Quién es? Esto sí que es un milagro. Tengo rato de estar comunicándome ya con ustedes y nada. Ay, qué bueno. ¿Y cómo es su nombre? Ruth Cecilia Terández Cincelejo. Qué bueno, Ruth. ¿Fiel televidente de nuestro programa? No, adicta, más bien. Ah, bueno. ¿Cómo le ha parecido el tema del día de hoy? No, espectacular. Edison, quería preguntar a las talleristas si el proyecto que tienen para hoy se podía usar resina al final. Listo. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Un abrazo muy grande. Qué bueno saber que allí en Cincelejo también tenemos fieles televidentes que están ahí conectados con nosotros. Bueno, Ángela, la pregunta de la resina yo también la tenía ya reservada como para la parte del final. ¿Se puede aplicar resina sobre todo el proyecto o cómo deberíamos de hacer este proceso con la resina acá? Lo que pasa es que al tener estos apliques vintage ya es difícil aplicar la resina. Por el volumen que... Por el volumen, por todos estos espacios. Entonces, no es recomendable. A no ser que quieran de pronto aplicarle resina, estas cosas son todas de gusto. Todo esto es al gusto de cada persona. Ya que cojan, trabajen en lo que es el marco, apliquen la resina y si quieren, luego le ponen encima el aplique vintage. Para que quede bonito porque de pronto si lo hacíamos por encima nos van a caer estos desniveles o tendríamos que aplicar una capa muy gruesa de resina. Muy gruesa de resina. Sería bastante gruesa. Bueno, vamos entonces a continuar. Nos vamos con el aplique vintage, lo que es la lámina. Las láminas que se están usando. Las láminas que se están usando bastante. Importante, estas láminas no se imprimen en papel bond, en papel normal. Vamos a aplicarle el gel pegante. Bueno, antes de aplicar el gel pegante vamos a ver listas de materiales nuevamente. Ángela, para las personas que están allí en casa, que acabaron de llegar a la sintonía y tomen nota de lo que utilizamos en el día de hoy. Vamos a necesitar pintura al frío, franco arte, en diferentes colores. Colores blanco luna, azul turquesa, marrón peluche, geso franco arte, pasta texturizadora franco arte, pegante blanco, pincel plano tres cuartos y una lija de agua 360. Además, una espátula, laca brillante, franco arte, aplique vintage, esponja y poma grande, rodillo, stencil y marco cajón de 50 por 50. Bueno, vamos a aplicar el gel pegante a la lámina. Por favor, no es que le vamos a poner solo a las puntas, no, el gel pegante lo debe tener toda la lámina. Ajá. ¿Por qué? Porque si no cuando apliquemos lo que es la laca se empiezan a subir las partes donde no se aplicó el gel. Lo aplicamos parejo, vuelvo y le repito, que sea en un espacio, perdón, donde no vamos a empezar a mugrar el sitio de trabajo, porque si no luego esta laminita a ella misma se les empieza a pegar. No, y va cogiendo ventaja la mesa de una forma que... Que es imposible. Que ya después le necesitamos hacer algo muy pulido y no vamos a poder trabajar. Sí, porque las mesas van que ando con volumen, con ciertos desniveles por la pintura y todas estas cosas. Bueno. Bueno, todavía pueden comentar en nuestro muro, recuerden, saludo especial para Ana Milena Peláez, que está con nosotros en sintonía. La verdad, en este momento no tenemos como de pronto aceptar más amigos, estamos pensando en abrir ya otro perfil de Facebook, que hemos llegado a los 5 mil, entonces la idea es que ustedes también nos sigan a través de nuestra página en Facebook, nos buscan como espacio al programa de televisión y ahí también pueden hacer sus comentarios. Tenemos otra llamada, Alon, muy buenos días. Muy buenos días, Edison. ¿Quién está con nosotros? Carmen Parra. Carmen, ¿de qué parte nos llama? De acá, de Ibagué, Edison. Bueno, ¿qué tal está el clima hoy en Ibagué, Carmen? Está frío. Bueno, por acá también tenemos un poquito de frío. Está nubaito. El día de hoy. Pero está sabroso. Bueno, son muy contentos de estar con Ángela también y aprender todas estas técnicas el día de hoy. ¿Tiene alguna pregunta? Yo quería preguntarle a la tallerista, el envejecido, ¿cuál es el número de la pintura del envejecido? Listo, Carmen, gracias por comunicarse con nosotros. Para felicitarlo y soy una fiel, fiel, fiel televidente tuya. No me pierdo tus programas. Es muy difícil comunicarme, pero uy, Dios, hoy se me llenó, me entró la llamada. Bueno, gracias a Dios, qué bueno saber que también tenemos... Que Dios lo bendiga y a las manos de esa tallerista que es un, mejor dicho, un tesoro. Que Dios me los bendiga. Bueno, amén. Muchas gracias por comunicarse, Carmen. Un abrazo también muy grande para usted que está lleno de Ibagué, a todas las personas que nos ven en diferentes partes del país. Y saludo especial a las personas que nos ven a las 4 de la mañana en nuestra remisión. Son bastantes las personas que a esa hora también están muy conectados. Un abrazo muy grande para ustedes. Bueno, si hablamos de la envejecedora a base de agua, en el mercado también existen diferentes marcas. En este caso, pues, se puede trabajar con un color que sea prácticamente como un café. Sí, un tamarindo. Un tamarindo. Es un angustos. Hay gente que les gusta un poco más oscuro. Eso, como usted mismo dice, hay una variedad de estos envejecedores al agua. Bueno, saludo a Lucerito y Sasa que están con nosotros a través de nuestro Instagram, ha comentado, también pendiente de nuestro programa. Bueno, aplicamos ya el gel pegante con un pincel de cerda suave. Juagar de inmediato el pincel después de lo que lo utilicen. ¿De una? Sí. No se dañan. Si los juagan, no se dañan. Si los dejan un ratico ahí, se les empieza a quedar pegado el pincel. Por lo del tema del refuerzo textil. Exacto. Bueno, cogemos, lo tengo a cierta distancia, cada uno aplica, pega la lámina, perdón, donde le parezca más cómodo. Yo la empiezo a pegar y de nuevo le refuerzo por encima la lámina. ¿Qué es una ventaja de reforzarla por encima? Estaba secando ya rápido. ¿Por el aire? Sí, por el aire se nos va secando rápido. ¿Cuál es una ventaja de aplicarlo? Que si se nos pasa algún poquito de pintura o algo, podemos limpiar otra vez. No se nos va a romper. No se nos daña la lámina. Bueno, tenemos otra llamada. Alomi, buenos días. Buenos días, Edson. ¿Quién está con nosotros? María Derli Vera. María Derli, fiel televidente de Espacio Ideal, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, alguna pregunta en especial para Ángela. Sí, gracias. Primero, por felicitar a Telecafé por este programa tan espectacular, a usted y a la tallerista. Quiero hacerle dos preguntitas a la tallerista. Primero, ¿dónde consigue uno esas láminas así grandes? Sí, la otra pregunta es si en vez de ese pegante puede uno usar uno que se llama decalizador para pegar. Gracias, María Derli. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, en la tienda del arte encuentran también productos, diferentes temas en cuanto a pintura, para trabajar diferentes técnicas. De pronto, la ventaja que tiene el gel pegante, este tipo de pegante que es mucho más espeso, como su nombre lo dice, por ser gel, es que no va a arrugar ni va a dañar tanto el papel. Exacto. El decalizador es otro producto que se utiliza también para hacer otro tipo de acabados, pero es un poco más líquido. Entonces, no sé si al momento de aplicarlo lo puede de pronto arrugar el tema del papel. Bueno, la línea sigue disponible también a través de nuestras redes sociales. Recuerden hacernos un comentario a través de nuestro muro, que ya estaremos escogiendo uno de ustedes para entregar un premio. Lo pueden reclamar en la tienda del arte. La Semana de la Madera, a partir del próximo martes, 14 de abril. 14 de abril. Recuerden que vamos a tener excelentes premios, van a haber muy buenos talleres, van a haber demostraciones hasta de resina. Vamos a tener demostraciones de resina. Y el descuento en todos los productos. El descuento, que eso sí es muchísimo mejor. Bueno, vamos a mostrarle ahí a Julián para que podamos ver allí en casa el tema. Ya sigue lo que ya nosotros manejamos también, Ángela, como al gusto. El tema de las plantillas, de ubicar todo ese tema que es muy relacionado con el vintage. Que tiene que ver como con mucho de todos estos fondos, de aplicar la plantilla, hacer texturas. Bueno. Los stencils los conseguimos también en la tienda. Allá en la tienda del arte conseguimos todo lo que son los stencils. Bueno, saludo muy, muy grande para Luz Marina Ochoa, quien es también muy fiel televidente. Y también muy buena alumna, ya ha tomado diferentes talleres con nosotros. Recuerden que estaremos también próximamente en Armenia, Manizales, en Cali. También estaremos en Medellín, Bogotá y Perú. Así que toda la información nos pueden estar conectados a través de nuestro Facebook. Y allí estaremos conectados con todos ustedes. Bueno, como les dice Editho, ya las plantillas van al gusto. Les voy a enseñar que muchas personas de pronto sufren es por la forma en que se trabaja el stencil. Que muchas veces suele pasar que se pasa la pintura, se cuelga hacia la parte. Exacto. Entonces, es una forma bien, bien simple. Es, aquí es el marrón peluche de Franco, ¿no? La espumita. Normal, saco. Pero es importante quitar el exceso siempre. Que quede a punto ya de, como si no tuviera ya nada la plantilla. Bueno, vamos a utilizar esta parte de acá arriba. Cuando yo solo voy a utilizar una parte del stencil, utilizo la cinta de máscara. Porque es que el stencil, los stencils se pueden utilizar de muchas formas. No solo es... Ahí podemos cerrar. Bueno, un saludo para C. Marce Rivera. Ella está muy conectada a nuestro programa a través de Instagram y es muy fiel seguidora espacial y cliente de la tienda del arte. Lo cierro. Bueno. Ahora vengo. Lo ponemos acá. Como les digo, importante quitar el exceso. Y empezamos a poncear. Bueno, que le den movimientos circulares al pomo. No empiecen a hacerle así. A llenarlo. Sí. Siempre. Porque empiezan a hacerle así y empieza a regar. Exacto. Bueno, nuestro Facebook. Recuerden escribir en nuestro muro un comentario para entregar el premio el día de hoy. También anda a través de la línea telefónica 335 89 24. Estamos con la tienda del arte. Recuerden que está ubicada en la calle 21, número 852, en la ciudad de Pereira. Y que a partir del próximo 13, 14 de abril estarán con la semana de la madera. Con descuentos, con talleres, demostrativos, seminarios, mejor dicho. Para que ustedes se agenden y puedan estar allí conectados también con la tienda del arte. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Hola, Edición. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Quién está con nosotros? Luzdari Montoya de Cali. Luzdari. ¿A través de qué cable operador ve nuestro programa allí en Cali? Claro. A través de Claro. Bueno, ¿alguna pregunta en especial para Ángela en el día de hoy de nuestro proyecto Vintage? No, pues todo está muy bonito, muy bien explicado. Los felicito por los programas tan hermosos. Y si les recomendaría, era un poquito. Si por favor, en la mesa de trabajo, pues podrían retirar un poquito los elementos de trabajo que ustedes están trabajando y no alcanza a ver. Ah, bueno, Luzdari, vamos a tener en cuenta la recomendación. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Un abrazo muy grande a todas las personas que están conectados desde Cali y en diferentes partes del valle, que siempre están allí muy conectados con nuestro canal. Bueno, los colores, eso, ahí ya se va viendo. Exacto. Eso es lo que también le da mucha vida a la técnica del vintage. El vintage, es importante, exacto. Voy a trabajar con algo, el texturizador de Franco. Me gusta porque es muy compacto. La pasta texturizadora es muy buena porque realmente se pueden lograr volúmenes altos y no se va a quebrar, no tiene como ese problema. Exacto. Y en esto vamos a trabajar, aquí en el vintage lo trabajamos, es de una forma más, no es tan alto el, es este, perdón, qué pena, sí. Es de una forma más, más baja. Entonces, yo ahí tengo unos pajaritos. Aquí le voy a poner unos búhos para que la gente ya, eso va a gustos, ¿no? Y la ventaja que tiene pronto con la pasta texturizadora es que se puede dejar de una vez, así, lista. Sí, no queda así, tal cual. No hay que aplicarle luego nada, se deja por el color blanco también que tiene. Y le aplican un poco de secador a esta, porque es bajita. Se le puede aplicar el secador y queda rápido, listo. Pesamos. Perdón, que cogí fue el gesso. El gesso. Bueno, todos los productos de Franco Arte, si ustedes quieren conocer mucho más de ellos, recuerden también visitar www.francoarte.com.co. Allí toda la información o pueden comunicarse en Medellín al 338-8689 para que despeje todas las dudas de los productos. Y también, de pronto, si quieren saber en qué parte de su ciudad puede conseguir Franco Arte, pueden ingresar a la página y a los números telefónicos. Bueno, texturizador, lo arrastramos, en una sola dirección lo arrastramos. Con la espátula. Con la espátula, exacto. Bueno, saludo a Llerito14Samu, que está ahí también conectada y a través de nuestro Instagram. Recuerden seguirnos a través de Arroba Espacio Ideal, allí van a conocer mucho más de nuestro programa, en Facebook, para que se entere de todos los talleres, seminarios que tendremos a todos ustedes para que nos acompañen. Recuerden que estaremos el próximo 9 de abril en el taller de Carolina Bernal, en Manizales. Mayor información en el 890-2265 o 310-376-1440. El próximo 20 de abril estaremos en Academia Ideas con Color, en Armenia, en la carrera 15, número 1338, en el local 2. Mayor información en el 314-773-5870. Bueno, levantamos. De una. Y suave, así que no hallamos a... Bueno, Ángela, este tema, para nosotros retirar la plantilla cuando trabajamos la pasta texturizadora, más o menos, ¿qué tiempo es recomendado ahí? ¿Podemos dejarla secar hasta el otro día o inmediatamente? No, no, yo no la puedo dejar secar por lo mismo, porque queda compacta, entonces... Al momento de retirar no vamos a lograr que se delineen bien los... Exacto. Esperan el tiempito de que terminen de aplicar el texturizador y levantan ya la plantilla de una forma delicada, de una forma sutil y pareja. Eso es importante. Me imagino que la recomendación... Bueno, de acá pasamos a envejecer... Ya el tema de la... Exacto. Ya saben que toda esta parte ya es puro esténcil al gusto de cada persona. Bueno. Bueno, saludo especial para Lucho Gómez, que también está en sintonía de nuestro programa. También para Álvaro Noreña, a Ivón Salazar y a Eugenia 612, que están en sintonía de espacio de arco. Nuestra bicicleta también la envejecemos un poco, como hicimos allá, y empezamos a hacerle al gusto. A dejarla ya el tema del envejecimiento. Exacto. Bueno, quedan pocos minutos para que ustedes se sigan inscribiendo a través de nuestra línea telefónica para el premio del día de hoy. Recuerden la Semana de la Madera, a partir del próximo 14 de abril en la Tienda del Arte. Toda la información que ustedes quieran, en cuanto ya pues de los talleres, de los seminarios y todas las clases, pues ahí van a aparecer los teléfonos en pantalla para que en este momento pues pidan toda la información en la Tienda del Arte, acá en la ciudad de Pereira. Recordemos también nuevamente los horarios en que puede encontrar a Ángela allí en la Tienda del Arte para que aprendan a realizar todos estos trabajos. Ya vamos a mostrar algunos de los talleres, de los trabajos que trajo Ángela para que ustedes vean qué más técnicas pueden aprender con usted, Ángela. Country. Country. Toda la línea de Country. Sí, lo que es el trabajo en madera. El trabajo en madera en general se trabaja ya sea con las otras talleristas o con... Todo en madera. Exacto. Allí también hay diferentes talleristas de madera, también hay plastilina, porcelanicrón. No, ahí es porcelanicrón. Tenemos dibujo, tenemos... perdón, óleo. Óleo. Profesora de óleo, de dibujo y de porcelanicrón. Bueno, ya después de pasarle, vamos a pasar un metalizado al agua. Puede ser un oro 33 también de franco arte. Exacto. Lo importante es que ya sea a base de oro. Lo pasamos también al gusto. Bueno, vamos a recibir ya la lista de las personas que se comunicaron con nosotros a través de la línea. Vamos entonces a entregar el premio a la persona Marta Rubiela Zapata Carvajal a través de nuestro Facebook, Marta Rubiela Zapata Carvajal de Medellín. Ya le vamos a estar entregando el premio del día de hoy. Bueno, vamos entonces a recibir una llamada al 335-894, ya Ángela, para entregar el premio del día de hoy. Vamos a entregar dos premios a través de nuestra línea telefónica. Tenemos la llamada. Lomi, buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Edison, habla Nubia Moreno, fiel del programa suyo. Qué bueno, Nubia. ¿De qué parte nos llama? No, de acá de Pereira. Ah, bueno, Nubia, muy bien. No me pierdo ese programa tan maravilloso, de verdad que es maravilloso. Ah, qué bueno, Nubia, que le guste nuestro programa. Entonces, Nubia, regáleme, por favor, dos números del 1 al 39 para entregar. Ay, que me lo gane, que me lo gane. El 7. ¿El qué? El 7. El número 7 es para Yolanda Rodríguez. Y otro, por favor. Otro número. ¿Otro número del 1 al qué? El 1 al 39. 27. El número 27 es para Iván Esteban Jaramillo. Ah, Iván, ¿por qué no me puso a mí ahí? Bueno, Nubia, tiene que estar muy pendiente. Y en el otro programa llamar antesitos de la última llamada, Nubia. No, pero es que ¿quién se comunica? Edison, es terrible para uno comunicarse. Estoy llamando desde que empezó el programa. Ah, qué bueno, Nubia, pero qué bueno que le ingresó la llamada. Y ya sabemos que tenemos a Nubia ahí fiel televidente en nuestra casa y que también está ahí pendiente de espacio ideal. Un abrazo muy grande para Nubia. Bueno, ya le hacemos la parte final como al tema también de la bicicleta. Exacto. Le pasé también texturizador de una forma así. Un poquito como irregular. Sí, de una forma irregular. Por la parte azul también la vamos a pasar de una forma irregular. A la mariposa, yo quise... También colocar un poco. Exacto, un poco. Un poquito es donde le damos la tensión. Bueno, vemos que la pasta texturizadora nos va a ayudar también a dar una parte importante del proyecto. El proyecto, exacto. La pasta texturizadora ayuda a que quede con mejores acabados el proyecto. Ahí tenemos, qué bonito. Ya se va viendo. Vamos entonces a reiterar la invitación de Mabel Blanco. Recuerden que Mabel Blanco estará con nosotros. Dios mediante el próximo lunes 13 estará acá con nosotros compartiendo una de las técnicas y también en el taller, en el seminario que tendremos de Ojos de Felino con Mabel Blanco desde Argentina el próximo 13 de abril a la 1 y 30 de la tarde. Mayores informaciones, los teléfonos que aparecen en pantalla o en el 333-0372-320-587-5813. Bueno, Ángela, ya ahí queda prácticamente terminado el proyecto. Dejamos secar y aplicamos laca. Transparente brillante. O también ya... Tomate. Eso es al gusto de cada persona, de Franco. Bueno, entonces reiteremos nuevamente la invitación para las personas que están allí conectados y que quieren a partir del próximo martes 14 de abril conocerlo de la Tienda del Arte. ¿Qué pueden encontrar? ¿Y dónde está ubicada la Tienda del Arte acá en Peregrino? No los esperamos. Tenemos, como decía don Carlos, tenemos premios, tenemos seminarios, tenemos talleres y la verdad los descuentos de la madera están también excelentes. Les recuerdo... Sí, gracias a para que se aprovechen. La página www.latiendadelarte.com.co. Importante que la vean. Ahí sale la información absolutamente de todo. Eso es, toda la información. Bueno, saludo especial también a las personas que ganaron en el día de hoy. Pueden reclamar en la Tienda del Arte. Ahí ya nos estaremos comunicando con todos ellos. Y a Marta Rubiela Zapata, que también escribió a través de nuestro Facebook, un comentario, un abrazo muy grande para ella. Bueno, Ángela, gracias por habernos acompañado en el programa el día de hoy. Esperamos tenerla por acá nuevamente con unas técnicas así novedosas como la que usted nos trae a nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, a todos ustedes también gracias por estar con nosotros. Acompañarnos lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana acá por nuestro canal regional Telecafé. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook o a través de nuestro Twitter o también a través de nuestro Instagram, arroba espacidad. Espero que les haya gustado mucho este tema del día de hoy y que nos sigan acompañando para que hagamos de su casa un espacio ideal. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.